La gente joven, la fe y el discernimiento vocacional son los temas que se están estudiando en el sínodo. Probablemente allí se fijen en casos como el de Brian McNavis. Entró en el seminario sin saber que tendría que estudiar durante ocho años y sin saber cómo es el día a día de un sacerdote. Sin embargo, Brian decidió lanzarse y se agarró a un asidero invisible, la fe. En el seminario recibimos lo que se llama formación. En realidad es un proceso para conocerse a uno mismo, conocer a la iglesia y conocer a la gente a la que servirás. Tienes que ver a la gente como personas que pueden contribuir a los planes de Dios. No solo como personas con muchos problemas, sino como personas con potencial. Personas que quieren ayudar a otros a afrontar sus problemas. Dice que escuchando las vidas de sus parroquianos aprende valiosas lecciones de vida. Lo ayuda a salir de su mentalidad de millennial. Él explica que en su proceso de discernimiento fue muy importante aceptarse a sí mismo, aceptar sus dones y sus defectos y recordar que Dios no lo va a abandonar. Cuando eres joven y te estás preparando para el sacerdocio, creo que lo más importante es que te hagan sentir que eres capaz, que se puede confiar en ti aunque no necesariamente estés cerca de la iglesia. Cuando das esa confianza a alguien, verás cómo desarrolla sus dones y ve cómo Dios quiere que los utilice. Brian está intentando llevar esa estrategia para ayudar a quienes se confisan con él, a quienes se preparan con él al matrimonio, a quienes acompañan las dificultades de la vida. Llevo cuatro meses de sacerdote y ahora estoy entusiasmado. Es emocionante, cada día es diferente. He experimentado cosas muy profundas a lo largo de este tiempo. Para mí son como encuentros con Dios, invitaciones que Dios me hace para profundizar. Una de las cosas que más consigo hacer es ayudar a otros a responder a la invitación que Dios tiene para ellos. El padre Brian da este consejo a quienes estén decidiendo si casarse o vivir el celibato, que se conozcan a ellos mismos. Solo conociendo las fortalezas y limitaciones propias, uno puede realmente entregarse a la vocación que Dios le ha preparado. ¡Gracias por ver el video!